Ahora vamos a ver como un bonus track los chicos llegando a la escuela y vos pensá que pasa todos los días en nuestra provincia mientras acá nos prendemos fuego con las noticias y si este candidato, y si cambiemos y si la grieta y el hambre es cero y hay gente que está construyendo el país desde abajo, realmente Sí, que todos los días se enciende un fueguito y hace su tarea ¿Cómo hacen para ir los chicos a esta escuela? Mientras Juli esté emocionado, nosotros te mostramos este bonus track Hay que soñar la vida para que sea cierta Soñarla a pleno día y a cara descubierta Que todo sea claro, que el amor se te vea Que digan persignándose, ahí va el que sueña No temas a la burla ni te asusten los grises canserveros del miedo Tú imagina el futuro, piénsate allá en el viento Si vienen a buscarte, sé transparente Y diles que tu oficio es el del sueño Los duros que son duros se morirán de risa Ignoran que el que sueña cosechará algún día Esta tierra fue un páramo, cuyún, país de arena Sólo los que soñaron fueron capaces de ella Si te siguen los pájaros y afinas tu tonada por altas alamedas Sueña que te soñaron Y luego canta y sueña Sueña que te soñaron Y luego canta y sueña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!